En el podcast de hoy hablaremos sobre asma. ¿Cómo definimos al asma? El asma es un trastorno inflamatorio, crónico y paroxístico de la vía aérea. Se caracteriza por hiperreactividad ante estímulos físicos, químicos y farmacológicos, generando obstrucción al flujo de aire y revierte con el uso de broncodilatadores o también puede revertir espontáneamente. ¿Cómo diagnosticamos al asma? El asma se clasifica por clínica, característica por sibilancias, tos nocturna, disnia recurrente o presión torácica recurrente, síntomas que empeoran con los cambios estacionales o con la exposición a algunos alérgenos, alérgenos como pueden ser los ácaros, el humo, el tabaquismo, animales con pelo, el polen, sustancias químicas, el aerosol, el ejercicio y algunos medicamentos como pueden ser el ácido acetilsalicílico, por ejemplo. También podemos realizar un examen funcional respiratorio. En donde tenemos a la espirometría y el flujo expiratorio máximo. Con relación a la espirometría, el aumento del 12% o más del volumen expiratorio forzado en el primer segundo o que sea superior a 200 mililitros luego de la administración de un broncodilatador es indicador de hiper reactividad bronqueada. En pacientes con antecedentes de síntomas de asma, esto vendría a ser el diagnóstico. Y con relación al flujo expiratorio máximo, esto nos va a servir para diagnosticar y monitorizar. En este caso, el aumento del 20% o más, es decir, 60 litros por minuto, luego de administrar un broncodilatador o una variación diurna mayor al 20%, es sugestivo de asma en este caso. Al asma también lo podemos clasificar. Tenemos el asma intermitente y el asma persistente. Con relación al asma intermitente, se va a caracterizar porque los síntomas vendrían a ser con una frecuencia menor a dos veces por semana. No genera limitación en las actividades. Los síntomas nocturnos vendrían a ser menor a dos veces por mes. Bueno, la necesidad de medicamentos de rescate es menor a dos veces por semana. La función pulmonar en este caso la encontramos normal. Las exacerbaciones con requerimiento de corticoides sistémicos es hasta por un año. Lo que se recomienda en este caso es beta adrenérgicos de acción rápida a demanda. Con relación al asma persistente, también se subclasifica en leve, moderado y severo. Con relación al asma persistente, leve, se va a caracterizar por más de dos veces de estos síntomas por semana, pero no vendrían a ser diarios. Hay una mínima limitación en las actividades diarias. Síntomas nocturnos tres o cuatro veces por mes. Necesidad de medicación de rescate más de dos veces por semana, pero no diarios y no más de uno por día. La función pulmonar, en este caso al volumen expiratorio forzado al primer segundo, va a ser mayor al 80% del valor predicho. Con relación a las exacerbaciones con requerimiento de corticoides sistémicos, es mayor a dos por año. Y tendremos que evaluar la gravedad y el tiempo desde la última exacerbación también. Lo que se recomienda en este caso cuando es leve, son los glucocorticoides inhalatorios en dosis baja. Y como alternativa podemos aplicar los antileucotrienos y el cromoglicato. Seguimos con el asma persistente moderado. En cuanto a estos síntomas van a ser diarios. Hay una moderada limitación en las actividades. Los síntomas nocturnos son más de una vez por semana, pero no vendrían a ser diarios. La necesidad de medicación de rescate, en este caso es diaria. Y la función pulmonar, es decir, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, es del 60 al 80%. Al igual que en el asma persistente leve, hay más de dos exacerbaciones por año, en el cual debemos evaluar la gravedad y el tiempo desde la última exacerbación. Lo que se recomienda en el moderado vendría a ser glucocorticoides inhalatorios en dosis moderada o glucocorticoides inhalatorios en dosis baja combinados con beta-adrenérgicos de acción prolongada. Como alternativa tenemos a los glucocorticoides inhalatorios en dosis baja asociado con algunos de los siguientes medicamentos como son antileucotrienos, teofilina o sileutón. Y por último tenemos al asma persistente severo. En este caso, los síntomas van a ser a lo largo del día. Los síntomas son diarios. Hay una grave limitación en las actividades. Los síntomas nocturnos también son diarios. La necesidad de medicación de rescate son de varias veces al día. La función pulmonar es menor al 60% y al igual que en el leve y moderado, las excepciones con requerimiento de corticoides sistémicos es hasta más de 2 por año, en el cual también deberíamos evaluar la gravedad y el tiempo desde la última exacerbación. Lo que se recomienda en el asma persistente severo son los glucocorticoides inhalatorios en dosis moderada, combinados con beta-adrenérgicos de acción prolongada. Como alternativa tenemos a glucocorticoides inhalatorios en dosis moderada asociado con algunos de los siguientes medicamentos como antileucotrienos o teofilina. También tenemos otra opción que son los glucocorticoides inhalatorios en dosis alta combinados con beta-adrenérgicos de acción prolongada. Considerar agregar el homacilumab en pacientes alérgicos o con títulos de inmunoglobulina elevada. Y como última alternativa, también tenemos a los glucocorticoides inhalatorios en dosis altas asociados a beta-adrenérgicos de acción prolongada y glucocorticoides vía moral. También se debería considerar agregar el homacilumab en pacientes alérgicos. Luego de dos a seis semanas del tratamiento en cualquiera de los tipos de asma, no sea asma intermitente o asma persistente deberíamos evaluar la respuesta del tratamiento y si corresponde deberíamos ajustarlo también. Los objetivos luego del diagnóstico vendrían a ser determinar el nivel del control de los síntomas, buscar factores de riesgo para futuras exacerbaciones y mal pronóstico. Y en cuanto al manejo del asma, se basa principalmente en cuatro pilares básicos que son la monitorización de los síntomas y de la función pulmonar, educar al paciente, el control de factores ambientales desencadenantes y de comorbilidades y el tratamiento farmacológico escalonado, según la gravedad y el nivel de control de la enfermedad. Recordar que en el asma, los beta-drenérgicos de acción prolongada no asociados a glucocorticoides inhalatorios aumentan la mortalidad. Todos los pacientes deberían mantener el uso de beta-drenérgicos de acción rápida para el manejo de síntomas. Su uso más de dos días por semana para alivio sintomático es indicador de control inadecuado del asma y necesidad de escalar un nivel en el tratamiento. También todos los pacientes deben descender escalones con asma bien controlado durante al menos tres meses. Y antes de avanzar un paso en el tratamiento, se debería evaluar la adhesión, los factores ambientales y las comorbilidades, como son el síndrome de amnobstructivo del sueño, la obesidad, la rinitis, sinusitis, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, aspergilosis broncopulmonar alérgica, entre otras enfermedades. Tenemos también algunos factores de riesgo para las exacerbaciones, como son los síntomas no controlados, el aumento del uso de betagonistas, el no uso de corticoides inhalados por una mala adherencia o una técnica inadecuada de utilización que tenga un volumen respiratorio forzado en el primer segundo menor a 60%, el tabaquismo, exposición a alérgenos, el embarazo, eusinofilia, en esputo o en sangre periférica, exacerbaciones previas graves en el último año, o necesidad de intubación en exacerbaciones previas. Estos son factores de riesgo para exacerbaciones. También tenemos un nivel de control del asma según la sintomatología que se presente. Lo que se hace es preguntar al paciente si en las últimas cuatro semanas ha requerido uso de bronco-hidratadores más de dos veces al día, despertarse en la noche por el asma, alguna limitación en sus actividades por el asma. Estas son las preguntas que se le realizan. Si tiene uno o dos de afirmaciones a estas preguntas, decimos que es un paciente controlado, parcialmente controlado. Si no tiene ninguno de estos síntomas, decimos que es un paciente controlado. Y si tiene tres o más de estos síntomas, decimos que es un paciente no controlado. Y también hablemos sobre la crisis asmática. La crisis asmática es un episodio de exacerbación progresivo o súbito de los síntomas del asma, en donde hay aumento de la disnia, aumento de las sibilancias, aumento de la tos o la presión torácica. Asociados al aumento de la obstrucción bronquial, hay disminución del volumen respiratorio forzado en el primer segundo, o también disminución del flujo respiratorio máximo, que son los elementos objetivos para definir el diagnóstico y la gravedad. Algunos signos de gravedad tenemos a la frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto, frecuencia cardíaca mayor a 120 por minuto, o menor a 60 por minuto, el pulso paradojal, lo cual indica un incremento de la presión intratorácica, hipercapnia, también hipoxemia, sudoración fría, uso de músculos accesorios, también las palabras entrecortadas, intolerancia al decúbito, alteración del sensorio, sibilancias intensas, o silencio auscultatorio, no son algunos de los síntomas de gravedad. El manejo de la crisis asmática va a depender, tenemos a las crisis leves o moderadas, en donde el tratamiento vendría a ser ambulatorio, y en las crisis graves, en donde el manejo vendría a ser hospitalario. Tenemos también algunos criterios de internación, como son la presencia de signos de gravedad, como las que mencioné, que tenga el volumen respiratorio forzado en el primer segundo, con un flujo expiratorio máximo inicial menor al 25%, que el flujo expiratorio máximo al primer segundo, o el volumen expiratorio, o el flujo expiratorio máximo después del tratamiento, sea menor al 40%, que no haya mejoría de los síntomas, luego de 4 o 6 horas de tratamiento, o que haya un embarazo con asma mal controlado, en donde hay muy baja tolerancia para hospitalización. Todos estos son criterios de internación. El tratamiento inicial en la crisis asmática vendría a ser la administración de oxígeno para asegurar una saturación mayor del 90%, y comenzar el tratamiento. Antes deberíamos realizar el interrogatorio, con los antecedentes, si ha tenido internaciones previas, uso de medicación, y realizar el examen físico, no buscando signos de gravedad y complicaciones. Si es posible, también deberíamos hallar el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, o el flujo expiratorio máximo, para determinar el grado de instrucción, lo que es un parámetro objetivo inicial. También se realiza la saturometría continua, y gases en sangre. Se aplica beta-adrenérgicos de acción rápida, como el salbutamol, la cual debe ser administrado de forma inmediata. Lo que se hace es nebulizar 2,5 a 5 miligramos, o sea, de 0,5 a 1 mililitros, cada 20 minutos en la primera hora, luego por hora hasta mejoría, o por 4 horas. La dosis total va a ser la necesaria, generalmente la dosis máxima, la determina la taquicardia y el temblor. Y también tenemos el uso de aerosol, con aerocámara, en donde se aplica 4 PUF, en igual esquema. También se pueden aplicar los corticoides sistémicos, de acción rápida y segura, en las cuales al usarlos desde el inicio, y se debería mantener durante 1 a 2 semanas. La vía oral o la parenteral tiene igual eficacia, se recomienda usarla vía endovenosa, si existen vómitos o alteración del sensorio. El efecto se evidencia entre las 2 a 6 horas posteriores a la administración. Las dosis iniciales tenemos a la nepregnisona, 40 a 60 miligramos por día, o la hidrocortisona, 200 a 300 miligramos por día, en dosis divididas. También tenemos a los anticolinérgicos inhalatorios, en donde se puede agregar el hipatropio, la cual aumenta la broncodilatación. La dosis del hipatropio vendría a ser de 0,5 miligramos en nebulización, o 4 PUF cada 20 minutos en la primera hora, luego por hora hasta lograr mejoría, o por 4 horas más. Está indicado cuando no se obtienen resultados con aguamistas beta 2. Desde el inicio del tratamiento, en crisis graves, y en pacientes que reciben beta bloqueantes. También podemos administrar corticoides inhalatorios, donde no se recomienda utilizarlos como inmunoterapia. Estos pueden usarse desde el comienzo, junto a corticoides sistémicos, ya que desnueven las recaídas. Deben usarse en forma arreglada, luego de la suspensión de los corticoides sistémicos. También tenemos la utilización de un soporte ventilatorio. Tenemos a la presión positiva en la vía aérea binivel, indicada en pacientes con hipercapnia, sin encefalopatía u otro signo de gravedad, pero que no requieren intubación de urgencia. Esto va a mejorar el intercambio gaseoso, ni reducir el trabajo respiratorio. También podemos realizar la intubación orotraqueal, ante la disminución de la frecuencia respiratoria, por agotamiento muscular, por depresión del sensorio o hipoxemia. El objetivo de la intubación orotraqueal es mantener una oxigenación y ventilación adecuadas, y minimizar la presión de la vía aérea mediante la ventilación protectora. El volumen corriente o tidal menor a 8 mililitros por kilogramo vendría a ser uno de los objetivos de la intubación orotraqueal. También la frecuencia respiratoria de 10 a 14 por minuto, el flujo inspiratorio de alto de 80 a 100 litros por minuto, ventilación minuto menor de 115 litros por minuto, presión de final de espirometría positiva menor del 80%. Esto disminuye el esfuerzo respiratorio y evita la elevación de la presión y previene el varotrauma o el colapso cardiovascular, por ejemplo. También el objetivo es lograr una hipercarnia permisiva, priorizando la prevención del varotrauma. Otras medidas terapéuticas tenemos la sedación y parálisis, también la administración de heliox, helio más oxígeno, lo cual reduce la resistencia al flujo aéreo, mejorando así la llegada de broncodilatadores y la oxigenación, aunque el riesgo puede generar alteraciones en las mediciones del respirador. Recordemos que el uso de antibióticos en la crisis asmática no está recomendado debido a la falta de evidencia en sus beneficios clínicos ni a los potenciales costos y daños asociados. Sin embargo, se mantiene como una práctica frecuente. La mayoría de las causas infecciones y desaceleraciones deberían ser virales, de origen viral. Y también tenemos algunos criterios de alta y algunas indicaciones. Como los pacientes compensados hemodinámicamente o que tengan un volumen inspiratorio forzado al primer segundo superior al 60% después del tratamiento. Las indicaciones del alta son continuar con corticoides sistémicos por 7 a 14 días, indicar corticoides inhalatorios en forma arreglada, iniciar la administración de agonistas de tratamiento y protección larga o prolongada como formoterol o salmeterol, instruir al paciente acerca de cómo edificar temprano la crisis y cómo tratarla, identificar posibles desencadenantes y también insistir en educación para lograr una adhesión al tratamiento por parte del paciente.